Y tenemos acá, para los que pedían saber más sobre el conflicto palestino-israelí, tenemos ahí enseguida, les vamos a mostrar en pantalla, el nuevo libro del compañero Pedro Brighi, del conflicto palestino-israelí. 100 preguntas y respuestas para los que quieren saber qué piensa Pedro sobre estos temas y que tanto lo pedían. Ya está, ya están los kioscos. Muchas gracias, muchas gracias. Y después estará en la librería. Felicitaciones, Pedro.